¿Y este quién es? Ah, Lugo ¡Hugo! Casi es Manuelito Ah, hola Ah, hostia ¿Y esa ropa? No te la conocía No, justo me iba a cambiar Que venía de trabajar ¿Pero dónde trabajas? ¿Recogiendo olivas o aquí? Sí, tengo un trabajo de mierda No, me tuve que disfrazar Ah, vale, vale Una mierda Mira, ¿qué te voy a decir? Estaba ahí la chavalita ahí Con la camisa y todo Parece una sorpresa ¿Cómo me vais? Sí, la cancha Yo quiero Me la estoy culeando a esta ¿Qué? Haces bien, haces bien, Carlito Eres un máscino Tiene un culito, Manolo No te cuento Te he apretado Hermoso, ¿no? ¿Sabes lo que? Como aprieta ¡Yas! Pero te cobra o no Te cobra alguna Me quiero unos mangos Cada tanto Se los dejo en la mesa de luz ¿Le dirás un par de luquitas De esas ahí Que tienes apartadas ¿O no? Mentira Que siempre hay que dejar Hay que ser generoso Di que sí, di que sí Vete a cambiar Y tenemos algo que hablar Aquí yo y mi hermano Dale, dale Ahí vengo Oye No sé si me queréis matar Por traición Pero yo me cambio de banda Te vienes alento, ¿no? Sí Hostia, ¿qué pasó? Ya, Dante Ya Coche volcado Me cambio de banda Eh, a la vez Sí, parece más Los mainstream boys Sí Yo iba a decir Andy Yo iba a decir Andy Lucas Pero yo no sé quién es el corto Quién es el flaco Se cambiaron los papeles Se cambiaron los papeles Se cambiaron los papeles Se complicó Sí, ahora están roleando De uno del otro Sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí eres tú Ahora sí que te distingo Ahora sí soy yo Hola, Juanchito Todo bien, pa Y el IES Este es el IES Que se parece a Aido Que se parecen mucho, ¿eh? No, este es nuestro Este es nuestro primo Roy Sí, ya estuve por aquí un día Con Aristóbulo ¿No te acuerdas? Es verdad, verdad El Roy Pero ese te parece al IES también Tiene como esa onda Bueno Mari Pues mira que te vamos a decir Buah, no sé si te enteraste De lo que pasó ayer Más o menos Una mirada de la noticia Dios Menuda locura Menuda locura, la verdad Pues mira que te voy a decir Mira que te voy a decir, Carlito Yo y mi hermano Estamos un poco hasta las bolas De aquí de la peñita De la ciudad ¿Me entiendes? De quien maneja esto Se me hace un poco ya Hasta las bolas, Neno No me digas ¿Tú cómo llevas el curro, Neno? Ahí, bro, que lo tengo Yo lo tengo cruzado Los huevos a uno Mira, si es Igor es mío Mira, mira Es Igor Si es Igor es mío No me digas Sí Yo quiero una pierna Se la quiero hacer la parrilla Como mínimo Me tiene la bola de plato Anduvo haciendo cosas Bastante malas con nosotros Pues igual que con nosotros Sí Si te contamos nosotros Yo creo que nos ha hasta traicionado Un hijo de puta ese A mí también Creo que nos traicionó a nosotros Vale, vale Le escogieron toda la garganta ¿Viste? El colorado El colorado homosexual ¿Al Mati? De nuestra banda Sí ¿Qué le hizo? Ahí se le cogieron la garganta Directo O sea, le hicieron un deep throat Tremendo ¿Viste cómo es que hacía vos, Kati? Ahí se quedó Como que de torca ¡Dios! Kati, Katia ¿No sabés? Sí, 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 dime Bueno, así le hicieron al Mati ¿Viste cómo afirma? ¡Dios! Pues mira, Neno ¡Ay, mía! ¿Viste que el otro día estaba fónico? Que no podía hablar Ah, sí, claro, claro Pues eso Le cogieron toda la gargantita Lo que te comentaba Así un poquito para encima Me lo quiero reventar Mira que te voy de pie Le tengo gana, eh Le tengo bastante gana a ese, Juancito Estamos buscando Estamos buscando Gente de confianza Y que quiera ponerse De nuestro lado En una guerra Para parar el pie A esos hijos de puta Que mandan Que se creen más que en alguien Mira, yo creo que Mira, con el Mati Porque al Mati Le secuestró la novia La quería filetear Le quería arrancar la piel No sé qué Sí, pues le vamos a arrancar las bolas El Mati El Mati La Roberta Y pues hay varios De nosotros que se las tenemos junadas Aparte La vez que nos traicionó Le voy a contar un poco de intimidad Por la buena onda que tenemos Cuando nos traicionó Nos traicionó a nosotros Echó la culpa A uno de nuestra banda El Igor Mira, hijo de puta Lo que nos hizo a nosotros Eso nos hizo a nosotros Se ve que siempre hace la misma Se piensa que somos giles Nosotros la concha de su madre Se piensa que nos puede manipular Como quiere Porque nos da armas Pues esas putas armas Van a ser las que le lleven A la puta tumba ¿Me entiendes? Exacto Yo también Yo le hago el buenito Como A ver qué hay que hacer A ver qué hay que hacer Y yo se las hago las cosas ¿Viste? Pero yo no tengo junadas Le voy a romper el culo Así, hijo de puta Que hacerlo Lo que pasa es que si vamos a tomar Alguna represaria Y que hacerlo con cuidado ¿Sabes? Que no se lo espere Que no se lo espere Ni Dios, neno Y aparecer allí todos Nosotros estemos en contra de ellos Con todo el puto armamento pesado Que tenemos Aparecerla ahí Y hacerle sufrir Como un hijoputa A él y a todos los que se pongan por delante Yo estoy de acuerdo Pero tenemos que hacer Muy, muy clean Muy bien Tiene que salir Y tenemos que estar muy segura Cuando lo hagamos Y esta puta ciudad Va a ser nuestra ¿Entiendes? Todo en partes iguales Para toda la gente Mirá, mirá Mirá lo que me encuentro Cuando me levanto Terrible Ya sé, papá ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estás, meo? Todavía la familia ¿Cómo están ahí? Y ahí andamos, viste Tuve un problema Con uno de mis pibes Pero ya estamos solucionando Está mejor Ya está mejor Un poquito mejor Y lo intubaron, viste Y ahora ya salió De la No sé Yo lo entiendo Un comino Pero ya anda Ya anda mejor Ya camina Sí Ya está haciendo vida normal Ya se pajea Ya culea Ya todo Ah, esto es cojonudo Joder Está bien Está bien Está bien Está bien Si ya culea Está bien Me dijo que anda culeando Que ya está todo bien Me alegro Me alegro Betito Perdón por interrumpirles Acá, eh Ah, resumen Acá venían Los señores mecánicos A contarnos Que tienen cruzado También en En los huevos A Ligor Y justo casualidad Que nosotros también Nosotros también Tenemos que cruzar De huevo Sí Hijo de puta Ese Incentimiento Ese es el ruso Chupapija Que lo mandó En cana a ustedes Sí Hijo de mil puta Nos mandó Al puto suicidio Tres veces Le salvamos El puto culo Y nos Nos traiciona Nos hace feo Nos habla mal Asqueroso ¿Hasta qué hora Nos vamos a dejar Romper el orto Por este rusito? Nunca más Nunca más Nunca más Por eso estamos aquí Haciendo una alianza Entre todos los que quieran Irme por ese hijo de puta Y a que se ponga por delante Yo he mirado muchas películas De esta vez De catástrofe A ver El chino Mira A mí El único Que me cae bien De ahí La verdad Que tengo confianza Es Fedor A mí también Bien piola Igual El chino A mí Nunca No se hizo ninguna Chanchada Aunque capaz Que le da las órdenes Al hijo Ese Puede ser No sé No sé Lo que sí Hay que tener cuidado Porque estos hijos de puta Saben dónde vivimos Y tienen Tienen pesada Tienen información Por eso Hay que tener mucho cuidado Si hacemos algo Puede ser lo último que hagamos ¿Sabes? Tiene que ser Nuestro último gran golpe Tiene que ser Nuestra última Nuestra última canción The last dance De la dan De la dan O igual es la de ellos ¿Quién sabe? Si somos muchos ¿Qué dijo? ¿El qué? ¿Las qué? Dance La película de Bruce Willis Esa La que Sorribe y baila Al final Con una ametralladora Con el pie le tira Lo veo con chas en la rodilla Le vuelan la rótula Sale volando Y con la rótula Mata a uno que está atrás El tipo Es una locura Si no la viste Mírala Ahora voy a tener que dar una chance Está en el Netflix Esa la sacaron Esa la quitaron ya Sí Ah, bueno Putos capitalistas Igual estoy Viendo otra película Una armagedón 21 de junio Se llama Eh Dice que el 21 de junio Va a explotar la tierra La tierra va a explotar Va a explotar todo Y se No hay nada más No queda nada No queda Inglaterra No queda Marbella No queda nada Eso es como Explosión a todo No agujero negro Mala mierda Eso es como La vez que Era el año Qué año que era Que el 12 del 12 del 12 Que se caía todo Dijeron, ¿te acordás? Sí, eso es de los mayas Que lo de los mayas Que no va a morir El 21 del 12 No iba a morir todo Sí, porque la chupen los mayas Que aquí estamos Hijos de puta Sí, que la saquen del ángulo Bueno Bueno Yo creo que tendríamos que hacer Algo interesante Ya digo Ahora es de quitarlo del medio rápido Sí Pero sin que sepa Que somos nosotros No, a mí me la chupa Que sepa Aquí vamos a repartir la ciudad Entre los que le quieran Tener una ciudad equitativa Para todos Que no haya Tres hijos de puta Que estén controlando la ciudad Sí Yo le quiero cortar el cuello Y me voy de Marbella Sí Yo con una pierna Yo salgo a la parrilla Y a los hijos de puta Le voy a comer los gemelos Y me lo voy a comer Yo es que necesito Bola nueva Para los bolos Lo voy a vaciar por dentro Yo no te voy a mentir Los primeros días Que llegué a esta ciudad Vine un chinito Petizo Que en la calle Mano a mano No me dura ni 10 segundos Y me puso un fierro en la cara Porque me fumé un cigarrillo Y desde ese día Me gustaría romperle el orto Pero me di cuenta Que la tiene gigante Acá adentro La tiene muy grande La pija De verdad Pero si ustedes Nos dejaron crecer bastante Si ustedes están de acuerdo Los hacemos mierda Por mí de burda Nosotros estamos puestos Para lo que sea Y Aquí no va a haber nadie Más que nadie Eso es Acá nosotros Lo que tenemos que hacer Es cortar la tirinovela Y empezar a farmear Un poco más Entonces hijo de puta La farmea era una pija Bueno Depende 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 de quien sea Viene Pegaso Y Te da un sobre Si Depende de quien sea Si tiene sobre de Pegaso Depende Depende Tú sabes Hazme tu cuño Pegaso Esta noche Te toca el Pegaso También Recuérdate Yo me voy a preparar Mirá 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 cómo se va a preparar Buen día En la aérea En la aérea Soy acá Ahí está El estado que tiene Cuatro Se agarran los átomos Del aire Es increíble Es increíble Pero cómo lo haces Te da vuelta el tiempo Mirá Mirá si no quedó bonito Mirá Es agujerada la camiseta Ahí abajo Te roto toda la camiseta Y todas las puertas Sí La hice mierda Es como Hulk Pasa que esta camiseta vieja Viste Madre mía Acá no se vende La nueva Entonces bueno Por dos pechos En días Entendés que Estamos en la misma Sintonía Igual Obviamente después Le comento al resto De la gente Pero creo que Estábamos más o menos La misma Por la otra Que estábamos hablando Y llegamos un poco A eso De que ese hígado Lo tenemos Al menos La cago mucho Con nosotros No nos pide Con nosotros muchísimo Como que nunca está equivocado El hijo de mi puta Una gana De pegarle Dos tiros a la rodilla Yo estoy con vosotros Con nosotros muchísimo también Ya te digo Y sospechamos Desde hace ya tiempo Desde que Tuvimos un problema Sospechamos De que están Traicionándonos Poniendo gente En contra nuestra Y la de Dios Claro Claro Y hace poco También ocurrió Algo bastante Tuvimos una llamada De él Salimos de un sitio Y nada más salir Nos comimos Un puto tiroteo Que flipas Como que Si estuviera Como que Él quisiera Que nos moviéramos De ahí Para que nos reventaran ¿Sabes? Algo muy extraño Pero a nosotros Nos pasó algo parecido También Nos mandó bastante Al muere El hijo de puta Es así Es hijo de puta Se cree que nosotros Somos sus peones Y que nos va a mover Como quiera Yo se lo hacía Yo le hacía Una trampa gorda Vamos a hablar Primero Tenemos que enterarnos Hablar con todos Los contatos Que Que os Llevéis bien Que puedan Unirse A esta A esta guerra Porque vamos a necesitar La mayor gente posible Pero tienen que ser Contatos Para la orgía ¿Es eso? ¿O para hacerlo mierda? No Para hacerlo mierda De fin de semana Bastante No No sé nada De orgía Carlito Baja la cerveza Es algo importante Lo que estamos charlando Baja la cerveza Carlito A cargar al Igor A cargar al Igor Y a su puta madre Si no tomo sustancia No me acuerdo de nada Eso Pues vamos Nosotros también Tenemos un par de contactos más Un par de organizaciones Que Tenemos Amistad Y a ver Que piensan ellos Yo creo que le puedo Sacar la información A ver del palo De que van Pero vamos a ver Si nos lo hizo A nosotros dos Seguramente Se lo ha hecho Más gente Es hijo de puta Entonces Yo creo que van a tener Bastante más enemigos Yo no quiero Manejar mal Yo no quiero decirle a ustedes Cómo manejarse muchachos Pero hay que tener cuidado Porque se corre la bola Y nos van a romper el horto Claro 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 Yo hablo Yo hablo de gente Como vosotros Con confianza No cualquiera No cualquiera Exacto Gente de extrema confianza Si hablamos con Gile Estamos muertos Es así Hay que tener cuidado Con quien confiamos Igual Incluyéndonos nosotros Carlito Por eso Cualquiera de la banda La pija en el fuego Cuando quieran Si 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 Yo por nuestro lado Conmigo podéis confiar Aunque estaréis flipando Pero A ver Es un poco raro No te voy a mentir Si Por eso Es que Nosotros te conocimos Con ellos Se enamora de esto También me parece raro Que estés aquí Aún viva Ah bueno Se enamora Imagínate No quiero ni verte Carlito Carlitos Cuidado No lo tengo que explicar Porque si no ¿Qué le das? ¿Al pecho banca o qué? Es una onada Tiro tiro puñalada nomás Joder Es una onada genética Guías Bueno Pues nada Pues nada Es lo que queríamos comentaros Vamos a ver Cómo suceden Los eventos Y a ver En quién podemos Incorporar a esta cruzada Y aquí no Con extrema de la precaución Yo también te digo Que no contaba Con mucha más gente Que la que hay aquí Vamos a necesitar Más gente Para acabar con esos hijos de puta Ya te lo aseguro Eso seguro Eso seguro Pero capaz que Algunos miembros De la banda Yo sé que el Mati Por ejemplo Es bastante tiragoma Entonces seguramente Tuvo Tuvo relaciones sexuales Con alguna otra banda Y eso Y eso Lo une ¿Viste? Claro Claro Es un vínculo Es un vínculo oral Tiene vínculos anales Sí Anales Encima se compromete mucho Porque le gusta ese vínculo Como que lo repite Y lo repite Porque le gusta Le gusta apretar Le voy a preguntar Le voy a preguntar A él Que tiene más contacto Es bastante Como bastante servicial Entonces seguramente Tenga gente así De confianza Pero vamos a hacerlo Bien tranquilos Vamos a cocinar Los fogoletos Comemos un buen asado Carajo Claro Eso es Y ¿Comieron un asado Carlito? ¿Alguna vez comieron un asadito Ustedes? En la vida Pero le voy a tener Que hacer un asado Es un churrasco No creo Y churrasco Nero Centollas Necoras Y pertebes Les voy a activar un asadito Antes del armagedón Que decía Carlito Sí Por si acaso Sí Pero sería bueno Porque después Jodido Sí Aparte Si viene ese chino de mierda Y nos mete un balazo En el orto No vamos a poder comer nada A menos que si nos vamos Nos vayamos con el estómago lleno Eso es ¡Víjate! Háganme un asado El día anterior Hacer la pija Perfecto Festejemos la vida Ese día Festejemos la vida Y disfrutémosla Antes de realizar el plan Hacemos un asadito Yo lo hago Yo no sé lo asado que hago Festejemos la plana Pagamos todas las putas de la ciudad Y hacemos tremenda fiesta Llamamos también Tipos que cobren Para tener sexo Como el Mati Sí Y los ponemos Los ponemos todavía Que le guste Que le guste Cabra Con todo Con lo que le guste Caballo Sponies Y de todo Mira listo No te va a faltar de nada Pues a tener de todo Hay chance que consigas un enano Carlito Porque a mí me entusiasman Los enanos Me divierten Viste Se mueven raro Tengo dos opciones Los lanzamos Contro nadie No, no Uno Uno que sea grande Hay unos que están Peinaditos para el costado Son como tres Un palumpo Un palumpo de ellos Esos enanos de mierda Traete a Los Grosso Tenés a Los Grosso Carlito No, eso no está Los Grosso Para ellos Que no saben Era una banda Acá de Argentina Va de acá De allá de Argentina Que eran unos enanos Que cantaban bárbaro Y decían Elena no Elena no Ya no te vayas No te vayas Mi amor Decían Yo sé De ahí De las bandas De ahí Conocí al Cuarteto Obrero Ah, claro Te van a romper El orto Tremenda banda Te van a romper El orto Y de cuando Te vamos Sigar Te vamos A meter Un taladro En el ojete Claro Vámona Este es el Cuarteto Obrero Que dice Se lo dedicamos Vamos a Jorge Que tiene una novia Y no le dice nada A la mujer ¿Te acordás de eso Aristóbulo? Qué lindo Ibanista de Glandes Qué lindo crecer con esas cosas Sí, sí, saludable Perfecto, bueno Vamos a salir unas carreritas Entonces Tú tenías ganas De pisar Carreritas ilegales O qué Tengo un GPS Tengo un GPS increíble Yo te voy a comprar Yo tengo que ir a comprarme Un cachecito Para mejorarla Hay que llamar Una buena puta Que bajen la bandera Y que después Nos tienen la bandera También Este hombre Sí que sabe Mejorar una carrera Claro, joder Que Carlitos se sufriera Sabe cómo organizarlas Una buena joda Hay que armar Yo soy un puto pringado Yo solo tengo el GPS Para poner los coches Eso me encargo Eso me encargo El resto Ponemos plata Diez lucas cada uno Y el que gana ¡Pah! Se lleva ahí Para la plaza Me gusta, eh Perfecto Es muy bueno Pues organizamos Entonces para poner Diez lucas por carrera Mira, vas Intenta A ver cuánto tengo No, no Voy, voy Vamos Timmy ¿Tenés un pucho de onda? ¿Un qué? Un puchito Un cigarro Ah, sí, tomo ¿Quieres o no? Sí, se fue Carlitos hoy Y la verdad que no fumo Hace bastante Pero después de que se fue Carlitos de boca Estoy dolido Entonces me iba a fumar un puchito Qué día de mierda ¿Cómo se fue Carlitos? Ahí está, gracias ¿Cómo? Volvé, Carlos Volvé ¿Cómo se fue Carlitos? Se fue Carlitos TV Se despidió de boca Se fue Ay, es mío Volvé, Román Volvé, Román ¿Por qué lo vuelve a jugar Román? La gente tiene que pasar la página Carlitos Joder Se hace mayores La vida sigue La vida continúa Hay que recordarlos Hay que recordarlos Por las cosas buenas Yo los vi jugar a todos Carlitos Yo los vi Los vi retirarse a Rojita Los vi retirarse al loco Gatti A Maradona A Román A Tevez Ya no aguanto más Tiene corazón partida ¿A usted le gusta el fútbol? Sí El conejo El conejo ¿Y de qué cuadro son? Ahí Yo soy Del rápido de Bauzas Un equipito aquí local De Galicia Ah, no lo creo Sí Nos llevaba nuestro padre De pequeño Sí Jugué hasta juveniles allí Ah, vos también juegas la pelota Hay que hacer un fulbito entonces No quieras No quieras No quieras, neno Mirá que yo juego bárbaro, eh No, yo tengo un toque, neno Igual picho el balón Con los tres dientes Sí, sí Se juega con los pies, Aristóbulo Me engancho como una lamprea A la pelota De una vez No hay pinta de ser rapidito Aristóbulo, pues, eh Sí Tiene pinta de Es un extremo Un extremo de locos Fíjate que el físico tiene Te pongo así Modo Velociraptor Y no me pillas Mira qué cadereo Enseñarle, Romeo Santos Tiene un drible Un drible increíble Dios Dale, Romeo En cuanto a la historia De Aristóbulo Que se robó la primera rueda Que se inventó En el universo Ah, sí Yo inventé el mundo Un carro ahí romano ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Ah, guau La vez que te robaste La rueda del carro romano Salíte corriendo No, no lo he podido agarrar Es una gran historia La verdad Sí Cuéntales Cómo en la última cena Diciste tú la foto Sí Esa, esa buena Pues, la foto A ver Es fácil La foto de la última cena Vale Teníamos un Un enanito Vale Oh, me divierte Un enanito Un enanito que lo teníamos Veinticinco horas diarias Trabajando un zulo Ah, en esa época había En esa época eran veinticinco Las horas del día Sí, porque no sabíamos Qué hora era, ¿sabes? Decíamos veinticinco por decir Claro Y de ahí vienen veinticuatro ¿Sabes? Y bueno El caso Que teníamos todo el puto día El puto tipo ahí Y tal Dibujando, ¿sabes? Y hasta el último día Nos hizo así de perfectos La foto Pero es un dibujo En una foto Ah Hostia Pues parecía una foto Era que no era buena foto La verdad que ese juda Era tan hijo de puta No Él traicionó a judas Yo, yo fui Yo, mira Yo le robé la última cera a todos Me hizo un bocadillo de jamón serrano Con el pan de todos Hijo de puta ¿Sabías, Aristóbulo? Que yo mandé la primera foto De la polla En la historia Me saqué una foto De la pija Con la Polaroid Y se la mandé por correo A una chica Que vivía en Ámsterdam Sí No sabía quién era yo Después me denunciaron Tiene un quilombo legal Pero fue la primera Te entraba la pija En la Polaroid ¿Cómo se emitía eso ahí? No, eran como cuatro juntas Pegadas Ah, vale, vale Pero no te voy a mentir En realidad En dos me entraba Pero hubo dos extra Que eran solamente tronco Se entiende Era copia y pega, ¿no? Claro Era un control, c, control Y bueno Capaz que entusiasmaba Un poquito más, ¿viste? Hizo el primer collage Sí Ah, también Justo Ya, para marcar Para el momento Que llegó por barco Ya se había muerto La señora, ¿no? Que la recibió de otro lado Sí, sí Yo creo que sí Ya Imagínate Pobrecito Imagínate tener Un chat sexual Por carta ¿Cuánto dura la paja? No, no Encima Cuatro meses Te revientan las bolas antes Encima Ustedes ahora La tienen fácil Pero en mi época Las minas te mostraban El tobillo Ahora te muestran La teta El culo En el Instagram En esa época Era el tobillo Tenía que imaginar después Eso como poco Te mandan Ahora te mandan La tomografía De colon Directamente La radiografía entera La radiografía entera Ahí En esa época Va cambiando ¿Sabe que el otro día Había una radiografía De un tórax? No entendí bien Que era Pero ahora entiendo Era las tetas Claro, claro Te había mandado ya La parte para la interna Ah, mira Ah, o sea Se supone que me tenía Que masturbar con eso O al menos intentarlo La nueva onda Es la nueva onda Es lo que se lleva ahora La juventud ¿No te parecen sexy Las costillas En la radiografía? Má o menos A mí ya igual La mía A Boris Disculpame Pero me parece No sé De paramá Como a mí ¿O no? Ya está Escuch A mí A mí si me pone El sol detrás Ya veis todo Lo que tengo dentro Mi órgano Mis órganos Y todo Sí, sí Transparente Estoy fino, fino Tengo la piel De un órgano Sí Soy medio raro Lo último Último Que te pueden mandar Que sea como Los tope, tope De gama Una colonoscopía Te mandan El video completo De la colonoscopía El video de la camarita Sí Es para seguirlo Como si fuera un Dakar ¿Sabes? Para que se fueran La pista de seguimiento La colonoscopía La que te meten Con una cámara En el orto Sí, básicamente Con un cable gigante Y te la vas metiendo Hasta el esófago Más o menos Calla, calla Es como los hot tub esos Pero en otra modalidad Sí Pero modalidad interna Después te sabe La boca a culo Es un hot tub indoor Claro No os pedo con No os eructo Con las pedas de tirar Te sabe una boca a mierda Nunca mejor dicho Se te desconfiguró El sistema Hay que entender Te hicieron La colonoscopía Te hicieron Por ahí no entra En el pelo En la gamba No, te metieron El dedo A ti o el puño No le van a ver Metido el dedo Si a mí A mí a los 40 Me lo hicieron Por primera vez Después a los 41 Y después iba Dos o tres veces Por semana Y el médico Me decía Pero ya está Me decía Si la semana pasada No te pasó nada Tú no parabas a ir Tú no parabas a ir Y yo le decía Bueno, claro Yo le decía Doctor, por las dudas Viste Por las dudas Probemos Probemos Le decía Claro Lo que pasa Es que ya después De un dedo Ya te metes tres Sin problema No Si, después iba variando Cuando ves que escupe Es que hay confianza Claro Claro Es buena relación Si te vas a acabar Pa' que te vas a meter León el culo No O sea A veces sacaba Doble turno Y todo Sacaba a las 10 de la mañana Y después a las 5 de la tarde Eso ya era por vicio No, no De salud Era cuestión de salud Yo no tengo miedo A la salud Soy medio hipocondríaco Joder Es que tengo poca sangre Tengo menos sangre Vacuna golosina Tengo menos sangre Una pata a un cervatillo Ah, buen día Es Que era mi máquina Nena Aristóbulo ¿Y cómo fue tu primer palmo? Fue, pues allí En la finca De mi prima Una cabra En plato y negro En el vierzo ¿Cómo? Pero la pelaste Un poco al menos Pataba la nuca Neno No Claro Pero le gusta eso ¿No? Tantieron a trasero Que da algo Intiés Un patado que la marbilla Neno ¡Pah! Y a clavar la cabra Que va a desmachadita ahí ¡Eeuuu! Dí que sí Antes de que se enfríe Claro Claro Después de que se enfríe Hacía algún ruidito o algo Le metí tremenda patada Y ya la desmayé Y ya de una Y luego me la hice La brasa Claro Ya tenía el queso dentro ¿No? Sí 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 Ya lo digo Menudo genio Eres de la cocina Eso sí que es gastronomía Sí Masterchef Cabra rellena Bueno, yo American Pie Dios Qué hijo de puta De postre Llevaste un pastel o algo Sí Bueno, no aguanta Mira Sí, sí Se hace el dolor Bueno, eso no nunca Mira cómo andes Mira cómo andes Se hace el divino Mira cómo se va No voy a ir Cuando coinciden No voy a comer No, yo no voy A mí si me invita a comer Yo no voy Si me invita a comer Le pego un tiro Le pego un tiro Chicos, no se preocupen Que si los invito a un asado No me garchea la vaca primero No, no, por favor Gracias Les juro Eso espero También os digo Que la pizza le echa piña No No, no Pero una cosa es piña ¿Sabéis las rodajas de piña Que venden en lata? Esa dulce Sí, esa dulce Claro Con el ambíbar Pues eso le pone encima La pilla La rodaja entera La rodaja entera El terrorista Hijo de puta Qué hijo de mi puta Es un asqueroso, eh Dale, dale Sí, sí, sí Dale, dale Por mucho menos Te ganean la cuenta de Twitch Directamente Dios Increíble Dios ¿Estás usando eso? ¿Twist? Que me habías dicho, Carlito Sí, mira Hay unos parneos del counter Dios Nosotros empezamos hace poco Ya tenemos 12 subscribers ¿Cómo le gusta? ¿Estás estirando usted? Estamos, sí La verdad es que estamos tirando ahí Un poco de recursos De lo que sale Hot Tubes Hacemos un poco de jazz cheating Y un poco de cocina Con el abuelo El prime Buen prime ¿Cómo les gusta ¿Cómo les gusta perder el tiempo Con pelotudeza a ustedes, eh? Bueno A ti no A ti no te gusta mucho No, pero Mirá si va a estar perdiendo el tiempo Con esa pajería Del twist Del counter strike Hay que ponerse las nuevas tecnologías Joder A mí me costó La verdad Pero hay que ir aprendiendo Estamos en otra época Siglo 21 Se la pasan ahí Yo sabía de su edad Me la pasaba en el club Jugando a la pelota Cogiendo con minita Las tenía locas, eh Pero es que ahora va Función diferente Ahora le clamas barra a Hoss Luego le tiras también en Instagram Y luego ya sigue Ya Sigue una rueda Ahora la va a ir ¿Cómo levantar? ¿Cómo levantar este? Míralo Intergambia a Sexo por Hoss Es impresionante Mirá que la tienen fácil ustedes, eh Se ve Pero no va a mal Menudo que era más jodido Carlitos sí que la tiene Carlitos es el que más fácil la tiene Ni Jod ni Leches De esas Va por allí Me pasó que me dice famoso La música Y ahí ya está Ya te va ahí toda la gente Qué fácil Eso sí En mi época prometía un viaje a la luna Y no te tiraba ni la goma Y ahora a ustedes le hacen no sé qué cosa Y ya la tienen locas La de los likes en Instagram Dos likes Tres es acosador Tres están feos Dos Tres es de stalker Pero dos está bien Claro Tres es de que estás enfermo Pero si no hay una cosa de diferencia Sí, no Dos es sutil Hostia, qué guapa estás aquí y aquí La tres dices Uy, este tío es un baboso A mí me había explicado mi pibe Que si le pone Me gusta una foto muy vieja Sos un pajero Me dije Yo le ponía Me gusta a las pibitas En las fotos más viejas Para que se den cuenta Que me gusta de verdad Pero me dijeron Que quede como un pajero Así me decía Yo tengo la estrategia definitiva Para las redes sociales Le pregunta Le manda Pensaje Y le pone ¿Cuánto cobra? Y si te bloquea Es que no quiere Si te la sigue Pues ya está Hostia No pierdes tiempo ¿Y cómo te va con eso, Carlito? Bien, bien La verdad que bien El bien Porque es famoso, joder Es como la de Yankee Ah, debe tener ahí Tienes el Instagram Con el cosito azul ese, ¿no? Sí, sí Ya lo tengo El verificado Claro Sí, así Cualquiera Sí, cualquiera Sí, carlito Estás jugando en modo fácil No hay competencia Sí Verificado Levanta nomás Claro Pero si tienes una cara mierda Y el pito de dos centímetros ¿Qué quieres hacer? Tienes que tirar tecnología Claro, claro Y ahí aprende Las otras estrategias O sea, es muy fácil No, yo tiro de marketing Carlito, si tú cobras de algo ¿Cómo, cómo? Si tú cobras de algo Y yo cobro también Ahora voy a empezar a cobrar Me parece ¿Me vas a cobrar? No, bueno, chiquita Mirad Vente, Lucas Espera, espera Tiene técnica aquí Tiene técnica rusa No sé lo que Es impresionante ¿Qué te hace? No, bueno Vamos a eso acá Estamos en confianza Qué le haces Es que a ti que viene una otra Uno quiere aprender Carlito Ahí viene el puto Richard Claro, comparte la sabiduría ¿Qué haces Richard? ¿Qué haces Richard? Ahí lo vea el Richard Lo más cerca de ver A una persona de Rusia Garchando Era el ruso Con Matías ¿Qué pasa Richard? ¿Qué pasa Richard? Claro, aquí Creo que no puedo dormir Fueras ¿Cómo estamos? Carlito Y el taxi es donde lo sacas Contando unas historias Charlando un poco A ver, Richard Estamos aquí contando Cada una de nuestras estrategias ¿Tú cómo ligas? Pueh ¿Cómo te llevas a las chavalitas En las redes sociales? Les enseñé una foto De mis patillas Y caen ya Todas redondas Tienes facha, eh Dos patas Mira qué patillas tengo Tiene una chica Escurra, Jiménez Se llegan a cruzar por Katana Así como está Y es como robar Una joyería entera Ah, con eso se abre en una Este cabrón Liga robándoles el móvil Yo creo Y luego le pide un rescate ¿Qué dices, chacho? A ver No, a ti la verdad, hombre Tiene pinta de ser un romántico Escúchame, pero si yo soy un gitanico elegante, chacho Claro, primero tienes que pedir la mano Y ya, ya sacó La prueba del pañuelo Sí, también A ver, ese rollo no me va, la verdad ¿Cómo son esas tradiciones con Dano? Que nosotros no sabemos cómo es Pues nada, a ver ¿Vos sos gitano? Creo que no mucho Más o menos A ver, mira, más o menos Es la misma gitana que ahora está murlada Se supone que Que nuestra cultura, Carlitos Las mujeres no No pueden tener, digamos No, a ver Sí, mira, mira Las mujeres no pueden tener sexo Se supone Hasta que no Hasta que no llegan al matrimonio Hasta que no llegan al matrimonio Si no, es que la ha liao Pero mira Si sangra porque Igual si sangra porque Le metiste una espada Más que la pijas ¿Y si montó en bici Y aparte de la virginidad? Pues no vale Mira, pero Se tiene que escapar El sexo anal cuenta No, eso no cuenta Sexo anal imagino Es verdad Eso no cuenta El sexo anal Pues a clavar con el culo Todo el día Pues no, te queda otra Pipa, pipa Y luego pues nada En un casamiento Pues tenemos una fiesta gitana De tres días Ahí, pipa Yo pensaba que eran siete Yo creo que eran tres, sí Según se leen ¿No se va a dar cuenta Que tiene el orto Todo pigmentado De la fricción? ¿No se va a dar cuenta? Que lo tiene un poco más culo ¿Me entiendes? No sé si la pegará El objeto o no La verdad Yo ahí no me meto Porque a la prueba Del pañuelo Solo entran las mujeres El orto como un colador Si lo usas tanto Te das cuenta Ya parece que te guiña el ojo ¡Toma aquí! ¡Qué bien! ¡Me cago en mi máquina, neno! ¡Cago en mi máquina, neno! ¡Cago en mi máquina! Pero a este que es operador ahora Déjame un zoomito o algo Sí, tengo operador ahora con el teléfono Te voy a dar la pálida Pídeme ahí Toma, toma, yo te doy Yo también Mira, el Aristóbulo se puso nervioso Yo creo que fue a un par de bodas gitanas, sí Sí Tuvo algún problema Tuvo algún problema Ya, mi Dios Se me fue la mano El hijo de puta Estaba extinguió a la dinosauria, seguro La vida no se va a coja Mi nombre de bolsillo Mi nombre de bolsillo ya no es tuve Yo creo que cogí un T-Rex Yo me cogí una gitana de más pibe No, va a topar ¿Cómo? No, me voy a casar Está boludo Ah, pero no te la... No te casas Era rápida Era rápida No, no sabía lo que digas, gitana Se escapó Me había contado que se había escapado del norte de España Para venir a Culiá Claro, claro Es que si no se tienen que escapar Dios Yo le dije Yo le dije ¿Cómo perdiste la virginidad? Y me dijo ¿Y no va a ser un ladrillazo argentino, boludo? Me dijo No, pero a ver ¿Qué preguntas, macho? Así me dijo Una genia O sea, el hito, boludo Y me Contate la historia De cómo hiciste Para extinguir a los dinosaurios ¿Va? ¿Todo ya? ¿Cómo? ¿Cómo extinguiste a los dinosaurios? Ah, ya Fue fácil, mira A ver Había un sitio Donde había una puta Mierda de gas ¿Vale? ¿Sabes? De gas Una bombona de butano Claro, Neno Claro Pues Me la chuflé toda, Neno Me la bebí, ¿sabes? Me bebí el gas No, puta Pero, pues ¿Cómo te bebes un gas? Me lo enchuflé para dentro Como un helio, Neno Claro Y luego Y luego Claro Como yo soy como una puta cobra Tengo tres dientes Y tiene un puta agujero Vale, los dientes Por el medio Y echa un líquido Líquido súper venenoso Es que es sarro Claro Sí, sarro Eso tiene ahí esta Es que es sarro Tiene que usar colgate Para eso Tiene que usar listerine Colgate No aguanto que pillar La sierra de mi padre Sí, o un poquito de ácido También Y bueno, y eso Que me clavé a los dinosaurios Con los dientes Ah, allí A bordiscos, ¿no? A bordiscos A hostias A cabezazos Todos Me habéis acordado Una historia Que tuve de más chico Cuando me cogí un dinosaurio Una señora de 67 años Le gustaba la merca Como loca No sabéis lo que fue Estaba vieja, ¿eh? A ver, es que me gusta La merca todo el día 60, 40 y 20 10 15 Tenía la concha seca No, sí La concha seca Meter la pija ahí Era como meterla En una lija La vieja, Carlito No me hagas acordar Esas viejas hijas de puta Concha seca Ya es Te lijan la poronga, Carlito Hay que tener cuidado Sí, eso cuando ves Que la tengo Pues te la pule Es como meterla En arena Sí, después la sacas Con brillo A ver, está vieja, Carlito 14, 7 de la mañana Ya estaba pasado de fiesta Estaba buscando prostitutas Por la ciudad No encontraba Una vieja Lo que me costó La hija de puta ¿Le pagaste? Sí, siempre pago Igual, hay que pagar Aceite de motor Tuve que poner Para que se lubrique No escupía nada La vieja Si es cantado Que de tanto Que de tanto Que está Pa 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 A ver, Carlito Tienes que pensar Que si escupes Igual se le caen Los dientes La dentadura Claro No tenía No tenía Pero ojo es Mejor Así no te muerde Tenía una técnica extraña Claro Que la mordía Con la sencilla Como los bordes Romo La verdad Que eso estuvo bueno Se sacó la dentadura Ahí Antes de Antes de la locura No tenía directamente No, chica Estaba laburando Pa' comprarse un par de dientes Pa' comer unos churrascos O algo No tenía dientes No podía comer costillas No podía comer costillas ¿Y cómo hablaba? Hablaba seco, Carlito Le dio la boca pa' dentro Ahora sí hablaba Cuando se reía Se le contaba Se le caían los labios Te hacía la de la ventosa Parece que había chupado un limón No te habrás agachado un pez lobo ¿No, boludo? No, no, no Era una pa' igual Estaba red No sé qué No me acuerdo ¿Os habíais trogado antes de venir? ¿O qué pasa? Se colgaba a diario Eso lo hacemos a diario Eso es tu vi bonita ¿Cuándo no? Es la pregunta Lo más triste Es que podemos estar así todo el día Me lo creo Se te pegó como una lamprea Vamos a ver muchas historias Muchas cosas vividas Tenemos mucha vida recorrida, Katia ¿Entiendes? Muchos años ya de vivir Yo estoy ya para que me revienten No, si te revientas es lo que llevas buscando tiempo Te revientas en el culo, ¿dices? No, la cabeza La cabeza Ya estoy cansada de vivir Se clava el arnés Y si quiere que te rompa el culo Te lo rompe Bueno, eso ya lo que hacéis vosotros dos Yo sé, lo que quieras Yo no me mito Hay que experimentar Hay que vivir la vida ¿Querías hacer un trío con Pete, verdad? ¿Cómo? Queremos hacer un trío Sí, quiero armar una ojita Fin de semana, estoy armando Vamos a ver qué sale Va a ver, va a todo le gusta Al estamos, lo puedes ir de cámara Sí, saca la cámara Y subirlo en All in Fans Ay, no soy de agua de plata Ay, hostia Eso ni la música ni hostias, eh, carlito Eso es mejor que la música, eh Ni la música ni hostias Nos podemos dedicar a eso, eh Yo ciro el taller No me da igual Mira, mira, estoy ya preparada cámara Mira, tremenda Acción, eh Que huele Esa le vale excelente Como una lucada le vale excelente, eh Dios Cago en Dios Mira, el acato está puesto para el dinero Quiere ganar cagando hostias Mira qué bien que viene Mira qué bien No sé cómo es el micro Haz fotos, haz fotos A mí no me apunté con eso, Aristóbulo Que no me gustan las fotitos Aristóbulo no le da la vuelta Que como le da la vuelta Se rompe la cámara Ahí estamos, mira Ahí, ahí está Va a ser la portada de Blackhead Mira ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? Toco la panda Buen día Mi hermano se la va a castigar Sí, se la va a castigar Escucha Si ponemos el taxi detrás Sois fake taxi Sí A ver, graba, graba Empieza el fake taxi Graba ahí Escúchame, chica ¿Dónde vas? ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Quieres ir al boniche? Esperamos Sí, venga No tiene sentido, no Múntame aquí Monta, monta Tu hermano se quería llevar a la cantidad sola Escúchame ¿Me escuchas, Juan? Sí, sí Si echamos un paipol y me matas, me rapo Me rapo yo, eh Vale, una Para, para, para Pero espérate Escúchame Vale, me rapo, eh O sea, yo Pero Aristóbulo, ¿eh? No lo yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, sí, lo entendí Venga, cuenta abajo Cuenta tres Venga, va Cuentar tres Cuenta, cuenta Venga, una Dos Y tres Ahora Para fuera Pues le toca arraparse Ahora Ahora Voy a arraparme Vengo ahora Tengo fierro No, tengo que ir a buscar el fierro, eh Igual lo traigo, eh Yo te chugue, si quieres ¿Cómo? Se va a arrapar Que me voy a arrapar Pero esto es verdad Que sí, que se va a arrapar Vengo ahora No sé cómo hacemos Que siempre acabamos en este barrio Sí Ser una buena otras No da igual Siempre acabamos aquí Mira, acá me traje el juguete Dale Os cuento tres yo, yo grito, vale Dale, dale ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro Perfecto A la de tres Dos Uno Ya A la para el lobby Uh, perdona Lo levanto Qué asco, me lo pego Tranquil, ya está Lo hago yo, lo hago yo Ah, dale, dale Cuéntanos Madre Vamos a darle ¿Está bien? Sí, sí Dale, dale Con las puntas cincuenta Ponte allí ¿Voy yo? Sí, sí Cuéntanos, primo Ahí me escuché los dos Sí ¿No? Venga Una Dos Y tres Uf Mamá ¿Estás bien? Sí, sí, sí Espera Que saco la pistola buena No, no Que ya te digo La pega Perdón No los quiero lastimar Igual La habilidad esa que tengo Es para tirársela a ese Igor Así que no se hagan problemas Sí, no No te preocupes Por lo menos somos amigos Espera que se tienen que anotar Las 8000 dólares al counter Dame un segundo Claro, claro No, yo no juego a esos jueguitos Lo juega Carlos No, pero yo sí No le vendemos esto Ni a un fan de nada Ah, pero bueno Mira que en otra vida Yo era jugador profesional De ese jueguito Así que era Es difícil Bueno, yo estuve contra Fnati Esa gente también ¿Pondra quién? Fnati Que igual te suena Todo un éxito Todo un éxito El fake taxi Ponte aquí Vamos a abrir los OnlyFans Espera, que hay de pique aquí Otro más, quiere Otro más Hay pique, hay pique ¿Otro más, quiere? Bueno, te voy a dar otro más Se repicó así ¿Qué pasó aquí? Contar unos de si te refrimos Venga, yo te cuento Una Dos y tres Va Hijo puta No, no, que no falla No falla, no falla ¿Estás bien? Al mejor de diez Dale ¿Qué dice? ¿Qué dice? Anda, voy a tomar por culo Vamos, vamos Dale Buah, ya se calentaron Ya se calentaron Se ha quedado calmo Pero mira ese Mira a Aristóbulo, chacho Está malito Está malito ¿Qué pasa mi hermano? ¿Qué le pasa a 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 mi hermano? ¿Estás bien? ¿Qué cojones? Ari Se te cayó la peluca Ari La melena No, no, se fue a rapar La peluca Ari ¿Te la dejaste olvidada? No, mira que viejita Dios Aparentas más, eh Paso 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 Páres Del anuncio De Don Limpio Después de 50 años Tomando metanfetamina Sí Parece ser un rockstar A ser un viejo El algodón no engaña Esa mierda Amigo así Dejate crecer el pelo De nuevo, por favor Pasa algo Se te quedó la peluca En tu casa, Ari No te jodas la peluca Pero primo ¿Qué te pasa con el dedo? Es como dos limpios Sí Escúchame Aristóbulo ¿Qué? Si nos ganas a millar Juan En un paintball Te compro una peluca Déjalo así Déjalo así un tiempo La mierda Puto móvil de mierda Asqueroso ¿Qué? ¿Os ríes de mí o qué? Hombre, es que tienes Tienes un collejón Claro, es que sí Qué mierda No te nojé No te nojé Si por algo así Os reviento como un puto Lasca Parece un kiwi pocho Gracias Máquina Sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Para, para, para Es el Mati, neno ¿Por qué viene en pija? Ya fue a punto de Igor ¿Qué viene? ¿La concha de tu madre? ¿Qué viene? ¿El ruso? De una fiesta swinger vengo Con la concha de tu madre Venís a tirar los tiros Así nomás ¿Qué parás? ¿No me conoces Mi propio barrio Lo único que falta? No conocía el coche Pensé que era el auto De... ¿Vas a durmier? De... De Lidkila, parecida Sí ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué le pasó a listo, boludo? ¿Por qué estás pelado, amigo? Perdí una apuesta Metí la cabeza En un poco de cemento Para en un borzor de cero A ver, lo mataron Igual Lo hicieron, pobre Lo hicieron mierda Lo hicieron pija, amigo Un problema, aquí Pobrecito Estás como Carlitos Amigo Estás en la mierda, Ari Ari, te va a costar ponerla Te digo, yo ya te digo Estaba facherito, neno Díganos No, que eres el cabo de Braiser Sí Soy yo ahora Vale, eso no con la puta peluca Eres el hijo de la maquinilla Por los lados Me quería hacer un desgravao La hija de puta Se le puede, se le puede Te quería hacer un digreit Y me quería hacer En fin, mira qué mierda Cagadas Te hizo mierda Es que un puto viejo Ponte una... Ponte una santioco Y si que sos límite Salad Joder, no eras Joder, no eras No sé si ponerme una puta cruza En la frente, ya Sí, póntela Aristóbulo G Hacemos alguna Hacemos unas carreras O sea que somos varios Sí Vamos, dale Tiene un sistema nuevo El Manolo Que pueda ser circuito En la ciudad ¿Pero queréis con los mismos coches O cada uno con el suyo? Estaría bueno con el mismo coche, ¿no? Sí, no lo sé Yo tengo un contacto Que nos ponen los mismos coches Vale Épico, épico Vamos para el observatorio Tengo un par de circuitos Vale Me lleva Carlito Que yo en el manejo Sí Sí Hacemos circuito acá en la ciudad Y por mi forepian de grau Sí, pero eso Eso hemos creado Claro Claro, claro Hice yo los circuitos Se puede hacer el que quiera Hice un par Bueno, genial Genial Esperad un momento Que os llevo yo a todos de golpe Un momento, ¿eh? Sí, mejor Pasajeros al bus Yo los odio Yo los odio Los colectiveros, ¿eh? No, no, no Yo no Ah, ¿no son colectiveros? No, no Yo los robé Todo dentro ¿Qué hable así? ¿Qué pasa? Estamos todos dentro ¿Qué le pasa a él? Ponete una cumbia, Carlito Es la cumbia verdadera Es la cumbia verdadera Es la cumbia verdadera Es la cumbia verdadera La verdad que Sí, ni el autobús de Harry Potter ¡Soy ché! ¡Tragad! ¡Tragad la cibá! A Katia y a Mati Te los dejaste allí Pero bueno ¡Oh, sí! ¡Dejate las dos minitas ya! Un momento, un momento Y el Mati Viene una fiesta de Junior Que estaba con el Igor Y con otro pelado ¿Qué fiesta se ve? Este es un virgen Seguro estaba traiendo cómic Traiendo los sobres de Pokémon Seguro estaba con el ruso No, tíos Ahí viene, ahí viene El transporte de virgen Viene aparte No, el Arito Murta en la mierda Dejarme en paz A mi vale ¿Qué? Estaba bien, amigo Ahora ya lo voy a Estaba lindo Ahora estoy guapísimo Ari Sumaste 20, pirulo ¿Cuántos aparento ahora? 15 o así 80 Un 1, 14 15 antes de Cristo Hijo de puta Así que le pasa al Mati Pero no puede llegar Parece de 60 Pero del segundo tiempo Bueno, ya me crecerá el pelo Rápido De 60 años Pero de perro Mira que mucho tiempo No te queda Bueno, me pongo las gafas Porque no veo Vale No, no Sácatela Sácatela No, sácatela Porque es peor Ya, ya, ya No los va a conducir, macho Si no Tiene presbicia ¿Qué coche queréis? Yo un Trau Bueno, no No, el mismo Todos los mismos Yo creo que sí Quiere disfrutar un Trax Pues venga Todos ese Ya está ¿Cuántos necesitamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿El Mati viene? Sí, sí Un llamado No, no, está limpiándose la cara Dale, dale En cuanto este le traigo yo Eh, Trax Sí, ¿no? Es tanto tú Es difícil ese coche Si nunca lo conducieron ¿Cómo difícil? Si va solo Yo haría todos este 20 O algo así, claro Más fácil el Trax XA21 XA21 es lo más fácil XA21 Ahora te peo Dejadme acabar con los coches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Creo que falta uno, ¿no? Faltan dos Son nueve Ya Traele al Mati después Eh, ¿vamos todos a la misma radio o qué? Listo Hola, verga Hola Coge el coche ¿Cuál? El que quieras ¡Aaah! 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 Yo aparezco en el video, Carlito Sí, maestro ¡Niño! ¡Aaah! y el manolo el manti con el lupi y el carlito me he puesto robada me he puesto robada RABADEL Seguí parar y no saben como hacer la churrano me para de correr Seguí parar y no saben como hacer la churrano me para de correr como la pegaste carlito con esto eh lo explanta esta que hicimos con esto Estas pegado Estas en el top de billboard carlito Olvidate perra Como me gusta la merca me gusta mucho la puta me gusta mucho la puta de paloma pero te notas eso garrito que cosa como eres como dime todos juntos vamos ahora ahora viene otra de la cima toda junta desde buenos aires para el mundo vamos carление carlito carlos 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 клад claro Se te va a extrañar, Carlito ¿Me entiendes?